Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Si en mi aliento, Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón, no fuera el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones, todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todos llenos de Israel Mi despertar y mi atardecer Todo se lo dejo a Él Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a Él Si en mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera en el centro Habría un vacío en mí Y es que todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Y todas mis canciones Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Mi vida y mi sufrimiento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo dejo a él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo dejo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo dejo a él. Si mi aliento, él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Todo se lo dejo a él. Mi casa y mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él Mi vida y mi sufrimiento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a él Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él Si en mi aliento, él no fuera el viento, cómo podría vivir Y si de mi corazón, no fuera el centro, habría un vacío en mí Y es que todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él